Hoy en Técnico Junkers vamos a cambiar la bombilla de la Peugeot Partner. Es la pequeña familia y vamos a cambiar la luz de freno de ese faro trasero que vemos en pantalla. Como vemos tiene un par de tornillos, simplemente aflojando esos tornillos, yo ya los tengo flojos, pues vamos a conseguir acceder al faro y por ende a esas bombillas, tanto la de freno, como la de intermitente, como la de antiniebla. Y ahí vamos a ver que solo tirando un poquito lo hemos conseguido. Solo con quitar dos tornillos y tirar un poquito se consigue. Es sencillo, o sea que no vais a tener ningún problema. Y ahora para quitar el conector hay que presionar la patilla que tiene y tirar hacia atrás. Como vemos es un conector y este tipo de conectores siempre salen un poquito mal, pero bueno, pulsando la pestañita y tirando hacia atrás lo vamos a conseguir. Y ahora ya pasaremos a ver el faro. El faro, como sacamos ese faro hay que tirar un poquito de las pestañas mientras tiramos de la parte gris hacia atrás y ya conseguimos acceder a esas cuatro bombillas. Y vemos que esa bombilla está ligeramente negra, con lo cual siempre va a apuntar que está totalmente quemada. Pero en este caso, como vemos, se enciende la luz. Y ahora, ¿qué podemos saber? Pues deciros que también estamos apretando la luz del freno. Con lo cual, estamos viendo que es una lámpara de doble filamento. Con lo cual, la luz de posición funciona, pero al pulsar el freno, como vemos, ahora y mostraremos pulsando el freno, pues no nos va. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente vamos a poner una bombilla. En este caso especial, doble filamento, con lo cual tenemos, por un lado, luz de posición y por otro, el freno. Y vamos a ver que ahora que está calentita, pues vamos a dejarla un poco. Vamos a esperar a que se enfríe un pelín, ya que si no nos quemaremos las manos. Y ahora ya, solamente hay que empujar hacia delante y girar. Empujar hacia delante, vencer los muelles, o en este caso, esas pletinitas galvanizadas, y poner la nueva. Para poner la nueva, lo mismo. Pulsamos y giramos. Sale un poquito mal. Vemos ahí que entra ya. Y ahora vamos a volver a pisar. Primero pisamos directamente, vemos que ya se enciende. Y ahora vamos a ver, cuando suelte ese freno, cuando suelta, ese filamento cambia. Es una bombilla, como digo, de doble filamento. Espero que se haya servido. Un saludo y hasta luego.